Palabra fiel Vida de ser Si vida Por todos Cristo Jesús Vivo a salvar A los pecadores De los cuales Yo soy el primero Por tanto andrés De los siglos Al importar Al invisible Al único Y sabio Dios Será el honor Y la gloria Por los siglos Aleluya Aplausos Fui Decidido En su misericordia Por la A los tracer Su permanencia en ti para ser ejemplo de los que había que ser en él para la vida eterna por tanto al rey de los siglos al importar al invisible al único y sabio Dios será el honor y la gloria por los siglos por tanto al rey de los siglos al importar al invisible al único y sabio Dios será el honor y la gloria por los siglos y la gloria y la gloria de los los y la gloria y la gloria de los siglos, al importar, al invisible, al único, y se ha reunido, será el honor y la gloria por los siglos. Será el honor y la gloria por los siglos. Será el honor y la gloria por los siglos. Señor, altísimo Señor, cúbrelo bajo tu gloria, Señor, Jesús, bajo tu gloria, Señor. Espíritu Santo Dios, ven a ser presente hoy, revelanos la gloria de tu reino. Espíritu Santo Dios, ven a ser presente hoy, revelanos la gloria de tu reino. Espíritu Santo Dios, ven a ser presente hoy, revelanos la gloria de tu reino. Espíritu Santo Dios, ven a ser presente hoy, revelanos la gloria de tu reino. Espíritu Santo Dios, muéstranos la gloria de tu reino. Con el poder de su gloria, cúbrenos. Espíritu del Santo Dios, ven a ser presente hoy, revelanos la gloria de su reino. Espíritu del Santo Dios, ven a ser presente hoy, revelanos la gloria de su reino. Espíritu del Santo Dios, ven a ser presente hoy, revelanos la gloria de su reino. Muestra voz, con el poder de su gloria, cúbrenos. Con el poder de su gloria, cúbrenos. Y la nueva fluirá de ti, la verdad de su reino. Muestra voz, con el poder de su gloria, cúbrenos. Solo buscamos tener, solo su rostro ver. Y conocerte, y poder verte, revelanos tu gloria aquí. Con el poder de su gloria, cúbrenos. Con el poder de su gloria, cúbrenos. Vida nueva fluirá de ti. La verdad de su reino, cúbrenos. La verdad de su reino, cúbrenos. La verdad de su reino, cúbrenos. Con el poder de su gloria, cúbrenos. Por el poder de su gloria, cúbrenos. Por el poder de su gloria, cúbrenos.